Lo primero que vamos a hacer es lavar los pezones con agua y un desinfectante suave. Posteriormente, limpiaremos los pezones con una toalla de papel. Es importante utilizar una toalla diferente para cada vaca, ya que si utilizamos la misma, incrementa el riesgo de contaminación y transmisión de las bacterias de una vaca a otra. Ahora realizaremos la prueba de California Mastitis Test. Colocaremos la paleta bajo la ure y ordeñaremos cada pezón en el pocillo correspondiente. Ahora vamos a aplicar el reactivo para test de California en cada pocillo. Vamos a tomar la paleta y realizaremos movimientos de forma circular durante 10 segundos. La interpretación de los resultados será inmediata. Ahora colocaremos las pezoneras. Ahora verificaremos que el flujo de leche funcione para cada pezón.